Bienvenidos a su podcast sin olor al limón, el único podcast con este nombre horrible que se me ocurrió a mí. Como verán ya tenemos mejora constante en audio, audio de nuestro micrófono ya, nos sentimos como personas profesionales, pero seguimos siendo unos amateurs. Ayer estaba escuchando un podcast que llama Cosas, recomendadísimo, y estaba mencionando que si no te pones a hacer las cosas que dices que quieres hacer, pues en realidad no las quieres hacer. Y yo tengo muchas ganas de hablar frente a una cámara durante aproximadamente 20 minutos, así que espero, y mi teléfono que está funcionando como cámara en este momento, aguante esos 20 minutos. Esta vez sí tenemos lista de temas, mis queridos amigos, esta vez no me vine así nada más por venirme, disculpenme. Ahora sí, tenemos lista de temas, tenemos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 temas, 6 temas, porque quiero hacer una dinámica al final. No con ustedes, sino yo solo, porque ustedes no es cierto, iba a ser una broma que no iba a dar ni puta gracia, así que mejor me retracto. Me retracto de mi broma, estamos apenas calibrando tantito los niveles de sonido del micrófono, así que si de repente se escucha o más bajo o más alto, les pido una disculpa, una disculpa de corazón. Perdón, aquí en mi pecho, les da mi disculpa. Dejen de mamar con las mascotas. Ubiquen este pedo de que, ya me siento, perdónenme, perdónenme, pero me siento ya nervioso y ánimo, tengo un micrófono, una cámara y un computador. Aquí, una computadora, y aquí estoy sacando mis ideas. Dejen de mamar con las mascotas. Para pasar contexto, las mascotas dejaron de estar en los productos de la comida chatarra. Y yo me pregunto, ¿qué tan mal estás de la puta cabeza para que le tengas tanto cariño a una mascota creada para eso? Para que le tengas cariño. Estaba viendo que en Facebook, perdón, aunque tengo lista de temas, no tengo los videos aquí. Pero en Facebook estaba viendo que Cheto subió como una pequeña despedida, un pequeño homenaje a este personaje que es Chester Chetos. Que si no lo conocen, todas sus apariciones en Kitsania, pueden ir a verlo ahí, a Kitsania. Ahorita Kitsania está cerrado por eso de la pandemia y yo soy de Querétaro, en mi puta vida he pisado Kitsania. Pero dicen que se aparece ahí por los aviones. De hecho, vamos a buscarlo. Hay muchos, a lo mejor y no podemos sacar más de un minuto de temario por aquí. Pero, aparentemente, había mucha gente que decía, no güey, neta, a mí se me apareció el Chester Chetos en el Kitsania, güey. Esto no nos llevó a nada. Mira, estaba buscando el video donde sale la despedida de Chester Chetos, pero no lo encuentro, por eso saqué este pedo de Kitsania. Insisto, mis queridos amigos, perdónenme, pero estoy siendo yo, estoy siendo un amateur en este, o sea, me gusta mucho. Me gusta mucho hablar, por si no se han dado cuenta. Y ustedes me están ayudando a cumplir un pequeño sueño. El pequeño sueño, no es cierto, no tengo sueños por ahorita. De hecho, sí, la otra vez tuiteé, que síganme en Twitter, que está por ahí. Ahí encontré el video. Síganme en Twitter, que está por ahí. Ahí tuiteé que espero un día ser lo suficientemente importante en la comunidad de la comedia o del podcast en México. Para poder, o sea, para que un día el señor Alex Fernández, que hay, qué señorazo Alex Fernández. ¿Han visto su especial de comedia? ¿Han visto su podcast? ¿Han visto lo bien que narra ese señor? Bueno, que el señor Alex Fernández me diga, oye tú, sí tú, pendejo, ¿quieres ir al podcast de Alex Fernández? Y yo decir, señor Alex Fernández es la mejor invitación que me han hecho. O sea, sí, cabrón. Continúan con mi Chester Chetos, acabo de encontrar el video. Mismo sabor, nuevo look. Esto es lo que dice Chester Chetos y Provodoco. 5.581, no sé contar, perdón. Diciendo, es que no puedo creerlo. Y vi mil veces este puto chiste, ya güeyes. Escriben chistes nuevos, o sea, si se van a quejar de algo, perfecto cabrón. Yo estoy haciendo esto para quejarme de ustedes, güey. Que no hacen pinches chistes originales. Porque vi 500 veces el mismo puto chiste de, oye, ¿me da un gancito? Ah, ya no tiene el gancito en la portada. Pues, me da una manzana. Cállate, pendejo, cállate, güey. Ya alguien hizo eso, güey. Lo vi con 15, 30 personas diferentes. Pinche TikTok, güey. Siempre me recomienda el mismo puto video. ¿Sabe? Porque siempre comento, pues ya, güey, ya se fue, cabrón. Perdónenme por mi vocabulario, pero me siento ya en confianza con ustedes. Son cinco minutos de plática sin que ustedes se vayan y se fueron. Chingan a su madre. O sea, esto no, esto es en serio. Si te fuiste antes de los cinco minutos, te respeto. Pero, crea una madre ficticia y chingala. Volviendo con el tema de chistes, chetos. Eh, eh, miren, eh, mira, lo que digo. Gerardo dice, no, ya no está Chester, mejor me compre una. Sí, pendejo, cómprate una pera, güey. No lo digas, cómprate la puta pera con la boca cerrada. Esto no es neurocesiánimo. Esto es yo quejándome de gente que me cae raro. O sea, no me cae mal porque no lo conozco, pero me cae raro. Siento que si hace este tipo de comentarios enfrente de mí, le voy a decir, o sea, depende de qué tanta confianza le tenga, ¿no? No le voy a decir a alguien que apenas empieza a hablar. Eres un pendejo porque quieres mucho a Chester, chetos. Pero si eres una persona a la que quiero apreciar mucho, le voy a decir y hacer notar sus errores diciéndole, oye, güey, no mames, güey, es un pinche, no mames. Mira, eh, y ya, sigo buscando tantitos comentarios que me hagan decir algunas incoherencias para tener un poquito más de contenido. Ponme aquí, eh, así contenido, pero con estrellas a los lados. Eh, mira, Cristian dice, cuando sacan a Chester de los chetos, yo, sáquenme de Latinoamérica. Pero, pues no sales de Latinoamérica porque le tienes cariño a Chester Chetos, pendejo. Está hecho para eso, güey. Para que le tengas cariño, cabrón. Antes de que lo sacaran, nadie le ponía puta atención a Chester Chetos. Y lo sacan y, ay, güey, es que yo extraño mucho a Chester Chetos. Pues va a estar ahí, pendejo. Un día agarra, mira, vamos a buscar en este momento Chester Chetos. En Google vamos a ver cuántas pinches cosas aparecen de Chester Chetos. Entonces, miren, ahí hay un chingo de fotos, hay Funko Pops, hay un puto Funko Pops de Chetos. Cúprate el Funko Pops, agarra una basura vieja de los noventas, setentas, punto, cabrón, punto, güey. No tienes que estar quejándote en internet como lo estoy haciendo yo. Llevo ocho minutos quejándome de ustedes. Esto es lo que provocan. Muchas gracias. A los niños les valen madre los dibujitos. ¿Qué parte no entienden de eso? Pues sí, pendejo, porque los niños no están haciendo un desmadre. Nada más porque le quitaron a su mascota, güey. Nunca he escuchado, así, tengo muchos primos chiquitos, así. Y ninguno ha dicho nada acerca de que están quitando las mascotas de los empaques. Les digo por qué. Porque no les importan, güey, a ustedes. A ustedes, personas de pinches 16, 20 años, están... Ustedes son los que están tristes, güey. Ustedes son los que están tristes. Y vamos a cambiar de tema. Porque ya fue mucho tiempo hablando de esto. Aparte, pues ya no sé mucho, ya no sé más qué decir. Mi punto fundamental es que... No, mamen, ya dejen en paz a las mascotas de... De los productos chatarra. Y luego también... Es que quiero tener a alguien atrás. Porque yo soy muy fan de... Ay, ni horas sí, ánimo. Yo soy una persona que emula muchas de las cosas que les gusta ver. Y ahorita estoy emulando un formato. Punto. Ahí se cierra el paréntesis. ¿Qué pedo con los diseños de Gucci? ¿Están horribles? Yo soy una persona que no sabe mucho de moda. Como podrán apreciar, traigo una playera azul de los Beatles. Y hace un momento traía esto. No soy una persona que sepa mucho de moda. Y esas cosas, ¿no? Pero sé que los diseños de Gucci están horribles. Nunca me... O sea... Obviamente no tengo el poder adquisitivo para comprar algo de Gucci. Pero si lo tuviera, lo gastaría en algo mejor. Siento que hay mil cosas mejores en que gastar los 200 dólares que cuesta algo de Gucci. Miren, vamos a meternos a la tila de Gucci oficial. Para que vean de lo que les estoy hablando. Y ustedes, como personas de la clase media baja o media alta que son. Porque estoy seguro de que nadie que compre Gucci está consumiendo este tipo de contenidos. Y si sí, guau amigo. Estás saliéndote de tu estereotipo. Viendo a una persona así, haciendo cosas. Me metí en la tienda de Gucci oficial. Y nada de lo que está aquí me parece algo lindo. Y si lo parece... O sea, siento que nada vale la pena. Miren, hombre. Por ejemplo... Mochilas. Vamos a ver una mochila. Horrible. No, no me gusta. O sea, siento que es algo subjetivo de mí. Porque no puedo encontrarles algo que... O sea, no puedo decirles qué es lo que no me gusta. Pero no me gusta. No me gusta. Y si a ti te gustan los diseños de Gucci, coméntame. Ay, generando interacción entre los seguidores de mi arte. De mi arte. De mi arte. Ay, perdónenme. Insisto. Es la primera vez que hago este tipo de cosas. Si me alejo tantito del micrófono, se escucha un poquito más bajo. En serio, les pido una disculpa. Aparte, estoy muy incómodo. Ay, mi risa se escucha toda en el micrófono. Qué mal pedo. Estamos comentando esto porque en la semana pasada vi el video donde los niños están peleando por quien tiene el Gucci más caro. Está cargando. Ay, papi. O sea, es que ya me siento ya yo muy profesional. En serio, muchas gracias para las personas que todavía se quedaron. Muchísimas gracias. Perdónenme. Tuvimos un problema con el espacio de la memoria. Qué verga. ¿Por qué se sigue escuchando tan alto? Perdónenme. En serio. Perdónenme. A ver. Ya se escucha más bajo, más bajo, más bajo. Más alto, más alto. Ahí está. Perdónenme. Insisto. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo aquí en este podcast es para aprender tú y yo. Tanto tú como yo. Estamos tratando de hacer un buen podcast para ustedes, mis queridos seguidores. Los seguidores de la gruesa, como en ese entonces. Bueno, no me acuerdo qué estábamos comentando. Pero me gustaría tratar el tema de la repertura de la caja popular. Un lugar para hacer stand-up comedy en Querétaro. Y les decía que me gusta mucho a mí hacer reír. A mí me gusta mucho hacer reír. A pesar de que en este podcast no doy ni puta gracia, en la vida real, cuando estoy teniendo conversaciones casuales y pequeñas con personas que quiero y conozco, me gusta mucho que se ríen con cosas que digo. Y si se ríen de mí, inviten. Inviten para yo también reírme de ustedes. Es cierto. Yo trato de no burlarme a las personas. Trato de hacer chistes sobre cosas que me llaman la atención. Y ya, pues eso. Se va a reabrir la caja popular. Y aunque soy menor de edad y como es un bar, pues va a ser difícil que yo pueda ir ahí a ver a gente diciendo pinches groserías. Y siendo bien pelados. Ya los tengo aquí en los dedos. Me faltan un año para cumplir mis 18 años. Mis 18 primaveras. Y ya. O sea, siento que lo comentaba nada más para que supieran que yo soy el mamador. Que va a empezar a ser stand-up comedy cuando pueda. En cuanto pueda. Ahorita estoy, pues nada más, pendejeando. O sea, el podcast es como para amenizar la espera. Porque me gusta mucho hablar. Y todavía me da mucha cosa como que hablar en público. La pandemia me ha causado que me dé tantita ansiedad social. Y ya. Ese era el punto. Me gusta mucho la comedia en México. Por si no se habían dado cuenta con todas las menciones a comediantes, podcast y cosas que hacen estos güeyes que se paran a hacer cosas a este escenario. Aparte me gusta mucho la atención por si no se habían dado cuenta, ¿no? Me gusta mucho que me volteen a ver. Por eso estoy haciendo este podcast. Llevo ya casi 15 minutos hablando. Sí, 15 minutos hablando. Y ya. O sea, 15 minutos hablando, güey. ¡Wow! ¡Wow! 15 minutos hablando. Pónganse a pensar que si... Sabes que una cosa se me quedó que los comediantes son personas que necesitan mucha atención. Y yo soy el güey, el güey que llama la atención todo el puto tiempo porque la necesita y la quiere. El último tema es una cosa que quería hacer al final de cada podcast. Ya hablamos de Chester Chetos, ya hablamos de Gucci, que está horrible. ¿Vimos los diseños de Gucci? No sé. Siento que no comentamos los diseños de Gucci. Porque con el problema que tuve con la cámara. Bueno, no importa. Si no vemos los diseños de Gucci, al final lo voy a ver en x2, no sé. Pero si no los vimos los comentamos la próxima semana, en su episodio número 2 de este podcast. Que seguramente lo voy a cambiar el nombre. Este podcast, sin olor a limón, es un nombre muy largo. O le voy a poner un nombre muy largo que se abrevie en cosas muy chidas. Una frase así, mamalona. Ya comentamos a Chester, ya comentamos Gucci. Ya comentamos lo de la caja popular, que eran los temas que tenía preparados. Déjenme ver si hay un temita más. Si hay un temita más. Pues lo comento tantito y ya nos vamos. Porque dije que eran 20 minutos y íbamos 15. Ah, he estado viendo. Otra cosa por la que me animé a hacer el podcast. Aparte de que en cosas dijeron, ponte a hacer las cosas que te gustan. Por favor. Resulta que me puse a ver todos los capítulos de Neuronesis y Ánimo. Porque cada vez que mencionan a Alex Fernández. Hacer clip y cortarlo y pegarlo en un solo lugar. Aquí lo vieron primero. Lo voy a mandar esta semana. Porque ya voy en el episodio treinta y tantos. Y nada más hay como que 40 episodios. Y supongo si lo acabo. Lo voy a poner aquí. Se lo voy a mandar a Richie. Que es un shoutout a Richie Farrell. Un shoutout al güey que me enseñó la palabra shoutout. Y a ver que me dice. A ver si me manda mis calcetitas de Neuronesis y Ánimo. Get Out. ¿Han visto esta película de Jordan Peeley? Es una gran película. Esta es la última. Es una de las dos dinámicas que preparé. Que es recomendar una cosa que me gustó. Que posiblemente sea muy poca. En los capítulos en los que haya este tipo de dinámicas. Porque no tengo muchas cosas que vean nuevas que me gusten. Get Out. Es una película. La vi. O sea, me la recomendaron. Dos personas que no conozco. Un shoutout a Carlos Vallarta y a Coco Celis. Que lo comentaron en el podcast de Jordan Lee. En su podcast. Jamón Serrano. Jace Morrano. Y ya la vi. Es una gran película. Se siente muy bien. En lo personal digo. Ay que buena película. Me dejó temblando. Lo cual es muy raro. Muy raro. Solo. Iba a decir algo. No es cierto. De. Ya. Y la última dinámica. Es. Es una. Muy tonta. Muy tonta en realidad. Que es. Yo voy a ir mencionando. Personajes. De los que me gustaría ser. Amigo. O sea. Que pudieran. Que yo pudiera ir. A su casa. A tomarme unas chelas. Así. Ay unas chelas. Y el personaje de hoy. Es. Richo Farrell. Richi. Güey. Si ves esto. Porque. No sé. Me hace ilusión. Que un día. Alguien. Se tome el tiempo. De decir. Pues. Que hacía este güey. Antes de hacer lo que está haciendo ahorita. Richi. Si ves esto. Güey. Te admiro. Putero. Gracias por. Negros y ánimo. Ay. Ya me estoy poniendo. Sentimental aquí. Pero muchas gracias. A eso. Por eso. Por ti. Como que. Tú fuiste el primero que. Ay. Ya le estoy hablando a Richi. Como si lo fuera a ver. Pero. Escúchalo güey. O sea. Si tú no eres Richi. También escúchalo güey. Y. Piensa que es para ti. Por ti güey. O sea. Por ti. Como que me empezó a llamar. La atención. Esto de los podcasts. Y. Esto de las comerías. Eh. Y ya. Siento que es un gran amigo. Siento que es una gran persona. Y tiene su corazón en el lugar correcto. Eh. Y ya. Eso es todo por hoy. Todo por esta semana. Muchísimas gracias por ver. Fueron. Veinte minutos. Eh. Ya estamos mejorando. Poquito a poquito. Tenemos la cámara. Tenemos el micrófono. Eh. Denle like. ¿No? O sea. Estoy haciendo esto porque. Una. Me divierte. Dos. Porque ya quiero empezar a subir cosas así. Y porque me di cuenta que. No vas a llegar a. Eh. El lugar que quieres. Si no. Empiezas a hacer cosas que. Vos. Se relacionen. ¿No? Aparte. Empecé a creer. En la meritocracia. Eh. Meritocracia falsa. Me empecé a creer una ilusión de que. Si. Le metes mérito. Tiempo. Dinero. Tú puedes. Eh. Y ya. Muchísimas gracias a las personas que me siguen en Facebook. En Instagram. Twitter. Y ya. Eh. Le estoy jugando al influencer. Si un día llego a ser un influencer. De verdad. Chinguen a su madre. Todos los que se burlaron de mi idea. Y. Y. Y ya. No. Pues. Nos vemos la próxima semana con. Más neurosis y con más ánimo. Porque. Este es el único programa. En internet que. Acepta que se copia de otros programas. Nos vemos. Eh. Y aquí pones una canción güey. Porfa. Así como. O sea. Igual en la de Drome. Porque. Sea más obvio. Que. Es una copia esto. Eh. Pon. Una. 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 Ya. Ya vámonos güey. No.